Ayúdame tú a encontrar un cielo donde mis anhelos tengan plenitud Ayúdame tú y tendrás abrigo en el nido amigo de mi gratitud Ayúdame tú porque hay un camino llamado destino para mi cielo Y mis pasos van cargando una cruz Si quieres salvarme, tu amor ven a darme Ayúdame tú, ayúdame tú a encontrar un cielo donde mis anhelos tengan plenitud Ayúdame tú y tendrás abrigo en el nido amigo de mi gratitud Ayúdame tú porque hay un camino llamado destino para mi cielo Y mis pasos van cargando una cruz Si quieres salvarme, tu amor ven a darme Ayúdame tú Ayúdame tú a encontrar un cielo donde mis anhelos tengan plenitud Ayúdame tú, ayúdame tú y tendrás abrigo en el nido amigo de mi gratitud Ayúdame tú porque hay un camino llamado destino para mi cielo Y mis pasos van cargando una cruz Si quieres salvarme, tu amor ven a darme Ayúdame tú Ayúdame tú, ayúdame tú y tendrás abrigo en el nido amigo de mi gratitud Gracias.